Y bueno, el motivo fundamental de la presidencia de ustedes, convocarlos a ustedes, era para anunciarles que la Asamblea General Ordinaria se va a hacer el día lunes 20 de septiembre a las 14 horas en el predio de la cooperativa, el primero llamado, y se ha elegido este horario no al azar, sino que es por el tema del protocolo de pandemia.